El mundo cambió y fue en un suspiro Ya nada es igual, ni cuando respiro Te veo pasar, me olvido de todo ¿Será esto el amor o será otro modo? Ya eres parte de mí, yo te necesito Acércate a mí, por favor Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mitad y mitad Todo es nuevo Un instante cambió mi vida Te esperaba y no lo sabía Y ahora veo otra realidad Mitad y mitad Todo es nuevo Lo que quiero puedo hacer, ¿cómo me ves? Cuando piensas que me iré todo al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas, ¿qué será? Lo verás, lo que todos quieren ser ¿Cómo me ves? La que siempre quieren ver No fallaré, un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas, ¿qué será? Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón, mi fuerza, mi destino, es mi canción ¿Cómo me ves? Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre está en mí tu amor Quiero decirte ¿Cómo me ves? Como yo soy Lo que quiera puedo hacer, ¿cómo me ves? Cuando piensas que me iré todo al revés Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas, ¿qué será? Lo verás Lo que todos quieren ser, ¿cómo me ves? La que siempre quieren ver No fallaré Un espejo, una señal, ¿qué pasará? Me preguntas, ¿qué será? No, no Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón, mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Que me está en mí tu amor Quiero decirte Como el beso soy ¡Bien probé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!